Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a esta webinar que organiza Editorial Trillas y su servidor, y les agradezco mucho a todos los que están aquí reunidos, que nos están viendo, que se conectaron, su atención e interés para este momento que vamos a compartir en la red de manera virtual, hablando de temas tan interesantes y de tanta actualidad, para todos los maestros y todos los docentes. Yo le agradezco mucho a la Editorial que me haya dado esta oportunidad de estar con todos ustedes, con los maestros que están aquí reunidos, porque con la Editorial hemos publicado ya varios trabajos desde hace 16 años aproximadamente, que iniciamos una muy bonita relación. Mi agradecimiento entonces a la Editorial, pero particularmente a la Directora de Marketing de Casas, a la Licenciada Rosario Barrera, y a todo su personal, y al Licenciado Juan Felipe Orozco, que es el Gerente de Control de Casas, porque ellos hicieron posible que tuviéramos esta presentación sobre la inteligencia emocional y la responsabilidad docente. Bueno, miren, les voy a hablar de nuestro libro, y vamos a tener un tema que es muy importante compartir. Vamos a hablar sobre el tema de la inteligencia emocional, y cómo la inteligencia emocional, y cómo la inteligencia emocional tiene que ver en el desarrollo socioemocional de los maestros. En la actualidad se habla mucho del desarrollo socioemocional, y nosotros, yo les estaba compartiendo que nosotros tenemos ya muchos años con la editorial, de darle un enfoque ético a la inteligencia emocional, al manejo de las emociones, y esto quiere decir que para nosotros, hablar de inteligencia emocional tiene que ver con hablar de los aspectos emocionales. Nosotros trabajamos con la editorial desde el año 2004, y hemos estado hablando de este enfoque ético, que es el que les voy a presentar de inicio, sobre el desarrollo socioemocional y los valores, que es el enfoque ético que para nosotros tiene. Este, miren, esta charla es una invitación a todos ustedes que nos están escuchando como maestros, para reflexionar en todo lo que tiene que ver con su desarrollo socioemocional en la actualidad, porque son muchos los retos que ustedes enfrentan en el ambiente educativo contemporáneo. Entonces, en este afán por estar compartiéndoles a ustedes el tema del desarrollo socioemocional con vinculación con los valores, estaremos también ampliando una visión que iniciamos desde hace muchos años, con nuestro anterior libro de liderazgo, en donde estábamos planteando que si los maestros deben de ser percibidos como líderes y que esto demandaría también inteligencia emocional. Esa charla la he dado con muchos maestros y afortunadamente, afortunadamente, hemos tenido la aceptación y el interés en el tema. Por eso seguimos investigando, escribiendo, para llevar toda esta idea de la inteligencia emocional como parte fundamental de un desarrollo socioemocional que genera un buen liderazgo para que el maestro sea modelo de comportamiento con sus alumnos. Pero además, la parte esencial del libro es para que el maestro lleve a cabo sus responsabilidades docentes de la mejor manera. Esto lo hago con mucho respeto para ustedes, los maestros, porque hablar de las responsabilidades es hablar del deber ser. Cuando hablamos de las funciones y de los procesos de trabajo, es la actividad en sí. Pero cuando hablamos de responsabilidades docentes, estamos hablando del deber ser. Yo lo hago con mucho respeto. Yo lo hago pensando en que yo también he sido maestro. Yo he estado con muchos grupos, con muchos alumnos y con muchos maestros y creo conocer de alguna manera de qué les estoy hablando. Hay investigaciones sobre este tema. Entonces, ¿por qué queremos hablar de inteligencia emocional? Miren, yo desde hace muchos años que empecé a leer a Daniel Goleman. Fíjense, Goleman habló de inteligencia emocional por ahí de 1995, que fue su primer libro. Y cuando yo leía a Goleman, a mí realmente me generó un impacto muy importante porque la madurez humana se estaba entendiendo a partir de entonces de una manera más realista en relación con los aspectos emocionales de la personalidad. Porque además los aspectos emocionales tienen que ver con una de las partes más importantes de nuestra propia naturaleza humana. Somos mucho parte de nuestras emociones y sentimientos, no nada más nuestra inteligencia y nuestros pensamientos. Somos emociones, somos sentimientos, sentimos. Entonces, todos estos atributos que Goleman nos platicaba desde entonces a mí me generaron un impacto importante porque me llevaron incluso a conocer lo que es el sistema límbico. Él plantea de una manera muy descriptiva el papel de la amígdala, por ejemplo, en las reacciones emocionales en fracciones de segundo. Y él decía en fracciones de segundo, en fracciones de segundo no responde con enojo, es la preservación de la especie. Son miles de años de evolución del ser humano para que cuando en una fracción de segundo se pueda defender de los peligros y de las adversidades o pueda tener miedo y correr. Entonces, el papel de la amígdala, del tálamo, los circuitos que se forman en nuestro sistema nervioso, que finalmente van implicando a la neocorteza cerebral para la racionalización de los eventos, pero con un desfasamiento de tiempo. Primero el sistema límbico rápido y luego la mente. Todo eso a mí me generó un impacto impresionante porque nosotros teníamos a veces alguna confusión en que era malo enojarse, fíjense. Y aquí hay que desmarcar a las emociones del aspecto moral. Nosotros clarificamos de una manera precisa dónde entra la parte ética y la parte moral en el proceso emocional, pero no es en el primer disparo de la emoción. Es cuando empieza el proceso a pasar por la neocorteza, se vuelve, fíjense, se puede volver sentimiento, se puede volver estado de ánimo, se puede volver estrés. Y entonces ya estamos interactuando de manera inteligente. Bueno, todo eso, fíjense, se llama, Goleman le llamaba meta humor, esa capacidad, esa conciencia de entender nuestras propias emociones. Y además conocerse a fondo el autoconocimiento y esta precisión de todo lo que tenemos dentro es una metacognición. Él lo llamaba como metacognición. Saber por qué y cómo y de qué manera nuestra propia persona reacciona. Porque miren, ahí dice temperamento. No todos reaccionamos emocionalmente de la misma manera. Ser conscientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros estados de ánimo, pero también de qué temperamento somos. Porque hay personas que reaccionan muy rápido. Hay personas que tienden a ser muy enojones. Hay personas que tienden a deprimirse fácilmente. Y para eso está el estudio de los temperamentos. Entonces, todo eso lo precisaba Goleman y a mí me generó desde entonces un interés impresionante. Porque decía yo, es que todo eso explica el por qué somos como somos nosotros cuando nos relacionamos emocionalmente y sentimentalmente. Entonces, el primer paso de ser emocionalmente inteligente implica esto que está apareciendo en el primer punto de esto que es el desarrollo de la inteligencia emocional en tres pasos. Primero, ser autoconsciente, conocernos, conocer cómo reaccionamos nosotros emocionalmente, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestro propio temperamento, conocer nuestros valores. Y el autodominio sería el siguiente paso. Él nos dice, son jerárquicos los elementos de la inteligencia emocional. Si avanzamos en el primero, es muy probable que podamos avanzar en el segundo. Porque nadie puede controlar y dominar de lo que no es consciente. Entonces, el dominio, el control, la regulación de nuestros procesos emocionales es el segundo paso de una persona emocionalmente inteligente. Y cuando hablo de regulación, por eso él habla de automotivación. Porque yo puedo hacer casi casi lo que yo quiera con mis emociones, puedo motivarme, puedo amanecer muy deprimido y de repente empezar a buscar formas para estar alegre y motivado. Pero eso ya depende de mi inteligencia emocional, de mi regulación de las emociones. Y entender esto que yo les decía y que lo vuelvo a repetir, no hablar de las emociones como algo discreto. Porque ahora se confunde, todo mundo habla de emociones, para todos son emociones y no. Yo por eso subrayo mucho, y en el libro está bien definido, procesos emocionales que empiezan con emociones. En función del tiempo se pueden convertir en sentimientos y en función del tiempo pueden convertirse en estados más globales que se llaman estados de ánimo. Hoy amanecí con un estado de ánimo pendiente a la depresión. ¿Qué es lo que lo generó? ¿Qué sentimientos o qué emociones están atrás de él? Eso es parte del autoconocimiento. Bien. Entonces, y así de manera jerárquica, podemos llegar a ser comprensivos y empáticos con nuestros semejantes. Empatía y comprensión son dos características de una persona emocionalmente inteligente. Pero yo le pongo ahí ya el primer clic de vinculación con la ética. La comprensión es un valor. La empatía es una cualidad que puede verse incluso como habilidad socioemocional. Pero ponerse los zapatos de otro no es tan fácil. No es porque yo lo practique mucho como una habilidad. Es porque creo que es bueno comprender a mis semejantes para poder interactuar con ellos. Y entonces, si puedo ponerme en su lugar. De otra manera, no es tan frívolo decir yo puedo ser empático para ser emocionalmente inteligente. Aquí empieza la vinculación con los valores. Por esa razón es que nosotros en nuestro enfoque ético, miren, aquí voy a poner el ejemplo. Ya les ponía yo el ejemplo de la comprensión, que es un valor del amor. Tiene que ver con la empatía. Y entonces, pero tenemos otros valores que pueden hacer que formemos buenos sentimientos y malos sentimientos. Por ejemplo, si yo no tengo el valor del amor, de la comprensión o del respeto. Y creo, por ejemplo, que me tengo que desquitar de las personas. Esa es mi creencia. Entonces, yo puedo generar malos sentimientos. Ahí está la correlación ética del manejo de las emociones. Si yo tengo valores, puedo formarme buenos sentimientos. De hecho, en la definición que yo les comparto en el libro, hablamos de buenos y malos sentimientos. Entonces, aquí cuando hablamos de buenos o malos sentimientos. Entonces, estamos hablando de la orientación oral que yo le doy a mi dominio de las emociones, a la regulación de mis emociones. Aquí pongo el ejemplo abajo. Yo les ponía el valor de la comprensión, que me ayuda a ser empático. Aquí en el segundo párrafo les digo, si yo fui educado en el valor del respeto, se me facilitará controlarme. Puedo estar con otras personas y puedo estar muy enojado, pero como yo fui educado en respetar a mis semejantes, entonces yo tendré que guardar la distancia y no mostrarle tanto enojo a mis semejantes. Lo respetaré. Si he crecido en inteligencia emocional, se me facilitará. Fíjense, aquí hay una reciprocidad. Si yo soy emocionalmente inteligente, se me facilitará ser respetuoso. Porque reúno mis emociones, me controlo y entonces respeto a los demás aunque estén enojados. Pero de manera recíproca, al revés. Si yo soy una persona muy respetuosa, si yo soy muy respetuoso, entonces yo trataré de regular mis emociones. Hay una relación muy recíproca, muy uno a uno entre el valor y el control de las emociones. Valores como el respeto y la tolerancia. Pero además esto no es nada más teórico. Esto no nada más es teórico. Ustedes lo pueden ver en la actualidad. Vean en las redes sociales cómo se comparte odio. Y personas que creen en el valor del respeto ofenden y agreden a otras personas. Y aquí no estamos hablando de política. Estamos hablando de hechos reales de cuando no tenemos conciencia de que nuestras propias emociones y sentimientos deben de aterrizarse. Con un aspecto ético en valores. Y si soy coherente con esos valores, podré ser mejor controlar más mis emociones. Una persona con inteligencia emocional no odia a otra persona desde mi punto de vista. No guardaré rencor y menos odio. Y una persona con integridad, con mucho apego a valores como el respeto, la paz, la tolerancia, la justicia. Una persona con esos valores no se desfogará con enojo ni con odio hacia otras personas. Y esto, insisto, no es teoría. Esto lo podemos ver en la práctica. No podemos hablar de inteligencia emocional. No podemos hablar de habilidades, nada más habilidades socioemocionales. Si no entendemos esta parte fundamental, que es pasar la inteligencia emocional con todos nuestros valores éticos, valores personales éticos. Y miren, y desarrollar inteligencia emocional, entonces vamos a aterrizarlo en el magisterio. Vamos a hablar ahora sí de que estamos hablando con maestros. Vamos, perdón por la redundancia, pero estamos hablando con los maestros. Bueno, entonces, si crecemos en inteligencia emocional, podríamos estar hablando de que nos comunicamos de una manera efectiva. Ustedes encontrarán en el libro todo un capítulo sobre comunicación y estamos desplegando los atributos que le damos a una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva, ¿cuál sería? Una comunicación que lo que quiere comunicar logre que sea comunicado. Tan sencillo como eso, efectividad. Que si tengo un objetivo de comunicación, ese objetivo se comprenda del otro lado. Eso es efectividad. Para ello tiene que estar libre de ruidos. Para ello no debe de haber barreras. Para ello debo de escuchar la retroalimentación. ¿Me estás escuchando? ¿No me estás escuchando? Y además debo de ser consciente de una cosa que es muy importante, maestros. Y se los quiero dejar perfectamente claro. Esto lo incluyó Daniel Goleman de una manera muy enfática. En su libro de inteligencia social, que son las neuronas espejo. Las emociones positivas o negativas se comunican a través de las neuronas espejo. Si una persona, si un maestro llega al aula muy enojado, con una carota muy larga, seguro que los alumnos se van a contaminar de ese mal humor del maestro. Pero si llega alegre, haciendo bromas, saludando con cordialidad, con amabilidad, seguramente va a comunicar cosas positivas. Eso se llama resonancia. En su libro de inteligencia social, Goleman nos habla de resonancia y nos habla que también sería disonancia el hecho de comunicar emociones negativas. Porque rompemos el proceso de enseñanza y aprendizaje, no estamos impulsando emociones negativas, miedo, enojo, qué sé yo, de verdad. Entonces, ser emocionalmente inteligente. El primer, la primera utilidad práctica que tenemos es que el proceso de enseñanza y aprendizaje, que en esencia es un proceso de comunicación, lo vamos a llevar con mucha efectividad también. Porque, y vaya que comunicación en la actualidad ya no es nada más la comunicación verbal y no verbal, sino estamos utilizando medios de comunicación digitales. Por eso, ese porcentaje que les iba yo a comentar, ya me acordé, de entre la comunicación verbal y no verbal, hay que tomarlo en cuenta. Fíjense, la comunicación no verbal significa en toda la transmisión de un mensaje el 65% de la transmisión de los mensajes y solo el 35% es la parte hablada. Entonces, podemos estar, como ahorita en una webinar, podemos estar dando clases por un medio electrónico, pero si nuestra apariencia facial está manejando enojos y molestias, eso mismo lo va a estar recibiendo y ahí va el 65% de los mensajes de comunicación. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso y acuérdense, resonancia, resonancia y disonancia. El maestro debe generar ambientes de resonancia, que son ambientes de aprendizaje y de aprendizaje significativo, porque además demandan motivación y demandan ambientes positivos para la asimilación de los conocimientos. Entonces, pero además de que esto nos ayuda en los grupos, nos ayuda como maestros en nuestra comunicación interpersonal con los demás maestros. Si estamos en una escuela, con los directores, con los subdirectores, con los demás maestros, con los padres de familia, con los colegas, en las academias, en todas nuestras relaciones en el medio educativo, con el sindicato, con quien sea, una persona emocionalmente inteligente, se comunica bien de manera efectiva, pero además, si le estamos permeando de valores, de ética, podemos decir que se comunicará de manera respetuosa, de manera tolerante, se comunicará de la mejor manera con todos. Y eso no significa estar de acuerdo con todos. Significa que vamos a dialogar, que vamos a hacer las cosas de una manera respetuosa y sobre todo respetando las diferencias de opinión y de pensamiento. Eso es importantísimo que el maestro comunique a sus alumnos. Respeto y tolerancia. Si algo se necesita en la actualidad, es educar a nuestros niños y jóvenes en respeto y tolerancia. Entonces, y les decía yo que este tema lo empecé a dar desde hace ya varios años, cuando hablábamos de que si el maestro debería ser percibido como líder y subrayo aquí, viene un capítulo en este libro de liderazgo, subrayo la palabra ser percibido. Porque liderazgo no es una definición. En el libro anterior que teníamos, se llama de jefe que tenemos, que todavía se publica, va en la tercera edición. Ser percibido significa que, aunque a mí me designen como jefe, no por eso voy a dar las órdenes y van a ser recibidas para hacerlas de buena manera. Porque hay muchas formas de poder y el autoritarismo, por miedo me obedecen, pero un líder no ordena las cosas. Un líder persuade e influye. Todas las definiciones de liderazgo hablan de influencia y de persuasión. Entonces, y ser percibido como líder es desde mi conducta. Es a través de cómo me comporto yo hacia mis alumnos que me perciban como líder, que ellos me van a visualizar como líder y van y voy a ser un modelo de comportamiento. Ahora nos piden las autoridades educativas que los maestros seamos agentes primordiales de la transformación social en nuestro país. Y eso solamente siendo modelos de comportamiento. Y es un reto muy importante. Y yo sé que algunos maestros me lo han comentado. Es que nos estás dejando toda la responsabilidad. No, no. Yo creo que todo mundo tiene sus responsabilidades. Pero el maestro siempre ha sido, como yo lo digo en mi libro, la influencia de los buenos maestros en nuestra educación y nuestra personalidad. Nunca se olvida. Yo me acuerdo de mis mejores maestros con cariño. Y eso es lo que debe entender un maestro. Que ser percibido como líder lo va a ser, ser modelo de comportamiento. Independientemente de la responsabilidad que para ello tengan los padres de familia, los directores, los que sean. Pero el maestro debe de ser modelo de comportamiento. Porque luego hay ese, que no es que los que tienen que educar en valores son los padres de familia. Veo ahí unos cuadritos en Facebook. Ahora que los tienen en su casa, ver, ahora edúquenos en valores. Siempre ha sido responsabilidad de la familia educar en valores. Pero yo les preguntaría, ¿cuántas familias hay ahora integradas? ¿Y cuántos niños no tienen esa posibilidad de ser educados en valores desde su familia? Entonces el maestro no puede renunciar a esta responsabilidad porque el maestro tiene una dispersión en todo el territorio. No depende de la desintegración familiar. Aquí el maestro va a educar niños en primaria, secundaria, en kinder, en todo el país. Y sí, la familia tiene su responsabilidad. Pero yo pienso que los maestros debemos asumir el reto de ser buenos ejemplos. La palabra de antes era ser buen ejemplo. Ahora es modelo de comportamiento. Ahora es agente de transformación. Eso significa ser percibido como líder. Queridos maestros, yo les comparto esta idea porque la inteligencia emocional nos lleva a esto. De otra manera es muy difícil. Y miren, les permitirá también asumir conductas de interés, de persistencia, para ser competente en su área de especialización. Yo hablo del manejo de poder. Está el poder moral, que es el del liderazgo. Pero también está el poder experto, para ser un buen líder. Es el poder que genera el saber tu materia, el ser competente. Con todo y que ahora la información y el conocimiento está en las redes tan disperso y tan completo, también al mismo tiempo, el maestro no tendrá, no deberá de renunciar a su función, a su responsabilidad de ser experto. El maestro, 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 el y desvelar, si tengo que leer, tengo que estudiar, hay que echarle muchas ganas. Es una vocación el magisterio, si es una profesión, pero ahora es más que nunca, ahora es una vocación, asuman esa vocación. Y fíjense, ser emocionalmente inteligente nos permite motivarnos a nosotros mismos, motivar a nuestros alumnos, que ese es un reto actual para hablar de los aprendizajes significativos, una participación motivada, decía yo. Nosotros hablamos en el libro de las diversas formas de motivación, antes nos daban nada más la pirámide de Maslow como teoría de la motivación. No, hay motivación intrínseca, extrínseca, hay motivación cognitiva, hay varias formas de motivación, la motivación de manera emocional, motivada por la transmisión de buenos sentimientos. Hay que entender todo esto, porque el maestro necesita conocer todas las formas de motivación, primero para aplicárselas a sí mismos, y luego para buscar la mejor forma de motivar a sus alumnos. El capítulo de motivación está orientado en los dos sentidos. Y también inteligencia social. Y ya no les alargo más el tema de inteligencias, porque de esto hay muchos libros, yo les sugiero leer a Goleman, pero inteligencia social, Goleman lo plantea de una manera muy interesante, pero yo, además de subrayar los aspectos importantes que nos da Daniel Goleman, yo hablo fundamentalmente de valores. También la inteligencia social está aterrizada en valores. Si yo creo en el valor del servicio, hablamos de eso en el libro. Si yo creo en el valor de la colaboración, puedo trabajar en mi equipo. Si yo me preocupo por mis alumnos, por los demás. Goleman habla en inteligencia social de la preocupación y de la compasión, pero la compasión, si no la jalamos como un valor, difícilmente la vamos a hacer como una conducta de amor supremo, compadecerme de los que están sufriendo. Entonces, pero son valores los que alimentan a ser emocionalmente inteligente y socialmente inteligente. Valores como la verdad, la justicia, la equidad. Todos esos son valores que nos ayudan a ser emocionalmente inteligente y socialmente inteligente y los podrán ver ahí en el libro. En relaciones de causa y efecto, también hablo de otras competencias. Hablo de competencias en el libro. Servicio, creatividad, trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo. Fíjense, hay competencias que parecen muy simples, pero no son nada fáciles. Adaptarse a los cambios, nos los piden en las empresas, nos los piden en el magisterio. Todo mundo nos pide que nos adaptemos a los cambios y ahora son, no me dejará mentir, los cambios son muy intensos. Los estamos viviendo todos los días y si no tenemos inteligencia emocional nos desesperamos, no podemos adaptarnos a los cambios. No podemos gestionar los conflictos, no gestionaremos como se dice en la teoría, gestionar conflictos, sino al contrario, nos pelearemos, nos enojaremos y romperemos con las demás partes. El conflicto hay que gestionarlo. La solución de problemas demanda paciencia, prudencia, perseverancia. Son las tres P's que yo les llamo de la inteligencia emocional, paciencia, perseverancia, prudencia. Son competencias que demandan el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, todo esto lo podrán ustedes encontrar en el libro. Miren, este libro está dirigido a todos los maestros de todos los niveles. Suena un poquito presuntuoso, pero no, miren. Maestros normalistas, como dice aquí, en ciencias de la educación, que se educaron en licenciaturas en pedagogía. Pero también maestros que dan clases porque son especialistas de una materia y eso sucede mucho en las secundarias, sobre todo en las prepas más y en las profesionales y en las maestrías. Tenemos maestros que nunca estudiaron pedagogía o que leyeron algo, pero no están bien empapados de los del proceso de enseñanza aprendizaje. Este libro trae dos capítulos donde aterrizamos esto. Ahorita se los comento. Entonces, va dirigido de manera especial también a estos maestros que no tienen preparación en pedagogía. Viene el libro completo para todos. Y también a las autoridades educativas para los programas de capacitación y desarrollo. No porque sea el mejor libro al respecto, sino porque les va a dar elementos para abundar más. Porque ahora el conocimiento existe en muchos lados, pero si tenemos una buena estructura conceptual y de ideas, podemos buscar mejor el conocimiento. Para eso les va a servir mi libro también. Entonces, ¿qué contiene el libro? Miren, de manera más resumida, este es nuestro libro en dos partes. La primera parte es, como yo digo, el qué. Es donde soy un atrevido porque les comparto mi visión de las responsabilidades docentes. ¿Cómo veo las responsabilidades a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje? Responsabilidades en enseñanza, responsabilidades en el aprendizaje y en todas las etapas. Porque eso es el proceso de enseñanza aprendizaje. Todas las etapas que comprende y todos los que intervienen en el proceso y en las actividades que se realizan para la educación de los muchachos y para la adquisición de conocimientos, de habilidades, de lo que sea, es el proceso. Bueno, todas las responsabilidades estas se ven como el qué. ¿Por qué demandan inteligencia emocional? Y ahí lo vamos a analizar desde el primer capítulo, el primero y el segundo capítulo. Porque además aquí también les hablo de los procesos de desarrollo. Esta es una parte muy importante. Los procesos de desarrollo deben de ser muy conocidos por el maestro, aunque no haya estudiado pedagogía. Porque no es lo mismo darle clases a un chamaco de ocho años, me pongo la palabra chamaco, un chiquillo de un niño de ocho años, o a un joven de dieciocho años, o a un adulto de veinticinco años en una maestría. Debo de entender que hay etapas de desarrollo y que son demandantes de diferentes elementos cada una de estas etapas. No obstante, en las tecnologías se están uniformizando mucho estas diferencias por mi por etapas y hay que hacer más estudios y hay que aterrizar más los los niveles de desarrollo. Pero hay libros que hablan del desarrollo humano y de las etapas. Entonces eso está, debe de quedarnos claro en la parte 1 del libro. La parte 2 del libro son ya el cómo y el para qué. Aquí la parte 1 es las responsabilidades y la parte 2 es cómo le hago para cumplir esas responsabilidades. Y viene nuestra propuesta inteligencia emocional. Pero para todos los maestros y particularmente los que no estudiaron, en ciencias de la educación o en el normal, al final tengo un índice temático, un glosario y un apéndice sobre teorías del desarrollo. Y mucha bibliografía, porque les digo, el libro es la puerta de entrada para leer más y estudiar más. ¿Qué encontrarán entonces en el libro? Aquí es más bien un resumen de lo que hemos estado ya platicando. Ustedes en el libro, para que lo comenten con sus compañeros, si son autoridades, para que vean de manera sintética, es cuál es el valor agregado que van a tener el libro. Es el enfoque ético de la inteligencia emocional y los valores. No es que se halló presuntoso, no lo van a encontrar fácilmente en algún otro libro. Esta vinculación que ustedes escucharon, la explicamos, es muy importante. No es fácil hablar nada más de, como dice en el segundo párrafo, la común idea de las habilidades socioemocionales. Yo lo aclaro de alguna manera en el libro, porque este término lo hemos heredado, como muchos otros términos del lenguaje, del inglés, porque se habla mucho de skills en Estados Unidos y todos son skills. Pero no, 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 no. Las teorías del desarrollo hablan de habilidades, actitudes, actitudes. Hablamos de las inteligencias, las inteligencias múltiples. Ojalá y todos fueran nada más de manera simple y habilidades. No. El desarrollo psicoafectivo supera las ideas comunes de las habilidades. Eso es importante conocerlo. El maestro lo debe de conocer, porque tiene que ver también con el comportamiento ético. Y hacemos énfasis entonces en el deber ser del quehacer cotidiano del maestro. Eso van a encontrar en el libro, el que lo lea. ¿Qué más? Relaciona ambos enfoques, la inteligencia emocional y los valores con las, todo el proceso de enseñanza, aprendizaje, como yo les decía, con las teorías del desarrollo humano. No es nada más hablar de la teoría, sino por qué es importante aterrizarla en mi actividad, en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Pero además van a encontrar conocimientos actuales sobre teorías de motivación, sobre comunicación, temas que no fácilmente, creanme que ahí, yo he leído, la otra vez estaba yo contando los libros de psicología que he leído, estudiado, no es por presumirles. Que me dicen, es ingeniero psicólogo. Bueno, soy ingeniero, pero soy aprendiz de psicología. Me he leído aproximadamente unos 26, 27 libros de psicología. Y créanme lo que les digo, es muy difícil encontrar los temas de valores y de actitudes en los libros de psicología. Increíble. Este libro los tiene. Y por eso es importante aterrizar eso en nuestra quehacer cotidiano, en nuestro comportamiento y desempeño. Entonces, con esto más o menos estamos hablándoles de manera muy somera, pero a la vez lo más estructural que pude del libro. Yo les vuelvo a solicitar una disculpa porque al principio se pasmó el proceso, pero aquí estamos. Gracias a Dios concluimos bien toda la presentación. Yo creo que las mejores conclusiones. Ahorita vamos a tener algunos minutos para que algunos comentarios y preguntas ustedes las puedan hacer y podamos de alguna manera interactuar. Mis organizadores del evento lo van a poder hacer porque las mejores conclusiones son las que ustedes obtengan. Mire, yo me pongo a sus órdenes. Mi sitio web tiene en la actualidad dos artículos recientes bajo el formato de cápsulas ADEF que hablan de este tema que hoy hablamos del desarrollo socioemocional con el enfoque ético. Ustedes lo pueden ver en www.iema-oriza.com. Ahí en una columna dice nuevas cápsulas ADEF. La última con un clic la pueden leer completa. Ahí les hablo de muchos temas. Tengo más de 400 cápsulas ahí en ese y artículos en ese sitio web. Pero también tomen nota de mis correos. Ustedes me pueden escribir algún correo para algún comentario más específico porque ahorita todo esto es más rápido. Pero ustedes me pueden mandar un correo. Cualquiera de estos dos correos que aparecen en pantalla. En Facebook estoy. Algunos de ustedes ya han debe haber entrado en Facebook a mi sitio de Facebook. ADEF, Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar. Y me pueden tuitear. No tengo muy pocos seguidores, pero ahí estoy en arroba y en guión bajo Jorge. Y mis libros, pues mis libros estamos ahorita hablando de que estos libros todos los pueden conseguir en www.etrias.mx. Estamos a sus órdenes en la editorial para que estos libros puedan llegar a ustedes. Aquí están todas, 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 todas nuestras redes sociales. Está el centro de distribución y venta de los libros por los maestros que estén interesados en el libro que acaba de hablar el maestro Oriza. Si tienen alguna duda sobre los webinars, está el correo webinars arroba trillas.mx. El webinar del maestro Oriza estará en nuestras redes sociales, en especial en el canal de YouTube de Trillas y en la página de trillas.mx aproximadamente en unos 15 días. Entonces, esperemos que esto les pueda servir y ayudar. Y por lo pronto, ahorita, pues maestro, agradecemos y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los compañeros que lo escucharon y a los cuales les damos las gracias. ¿Tiene algún libro para tecnología de secundarias? Este, no. No, los libros que nosotros hemos publicado. Trillas seguramente tiene una amplia bibliografía sobre este tema, pero nosotros hemos, nos hemos orientado básicamente a aplicar la inteligencia emocional. Al principio fue en el matrimonio, luego en el liderazgo, luego en las relaciones humanas y luego para los maestros, pero el aspecto de tecnología no lo manejo yo directamente. No sé si usted quiera comentar algo, Rosario. Exactamente, maestros, los que estén interesados, se pueden comunicar como lo ven ahí en el teléfono de de teléfonos de comunicación, el 55 56 88 40 07 extensión 11 32 o entrar a la situación de trillas.mx, que es la página de venta en línea y ahí podrán encontrar cualquier situación de libros técnicos o algo, o hablarnos y personalmente los estaremos atendiendo. Una maestra nos pregunta, excelente tema, profesor, quisiera saber cómo ayudar a cambiar la cultura mediocre de algún alumno. Así me lo dijo, yo no sé, a ver, maestro. Fíjense qué interesante pregunta, porque primero ya estamos haciendo un juicio muy fuerte del pobrecito alumno, que no tiene la culpa, no sé de qué edad sea el alumno, porque si es un joven, ya de 19, 20 años está muy feliz. Pero pobrecitos, este, muchachos que no tienen las oportunidades de educación. Yo lo decía al principio, fíjense en eso. Yo decía al principio, este, la familia nos está fallando como familia genérica. Yo creo en la familia, yo escribo para la familia y para el matrimonio, pero nos está fallando porcentualmente, estadísticamente. Solamente hay un 40 por ciento de familias nucleares en este país. Entonces, cómo pueden salir estos chiquillos de esas familias? Pues es que igual tuvo un papá que no le ayudó nada, una mamá que no le ayudó nada y llega a la escuela y entonces, pues el maestro tiene la oportunidad de darle buen ejemplo. No lo va a cambiar. Hay cosas que si ya está muy grandote el chamaco, ya va a ser difícil, pero la única solución para los grandes problemas, lo decía alguien en alguna ocasión, yo lo subrayo. ¿Cuál es el primer, la primera estrategia para mejorar este país? Educación. ¿Y cuál es la segunda? Educación. ¿Y cuál es la tercera? Educación. Ahí se la veo. Este otro maestro nos pregunta. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo generar un ambiente óptimo de aprendizaje teniendo como base la inteligencia emocional en la clase a distancia? Tomando en cuenta la actualidad. Abrazos. Sí, fíjese, yo les decía que si es limitativa la clase a distancia, la mejor comunicación y el mejor aprendizaje tendría que ser presencial, pero debemos adaptarnos a circunstancias que no son voluntarias. Yo creo que nadie quiere esta circunstancia ni las autoridades ni nosotros en la que tenemos que estar interactuando por una pantallita, pero hay que tomar entonces en cuenta las cosas positivas de la pantallita. Ni modo, hay que aprovecharla y hay que tomar en cuenta eso. El 65 por ciento de nuestra comunicación en la pantalla está comunicando aspectos no verbales emocionales y solamente el 35 por ciento va a ser lo que nosotros estemos diciendo en el contenido del mensaje. Entonces, con todo y que estemos en una pantallita, hay que estar siempre contentos, estar comunicando amabilidad y entusiasmo. Decía un maestro hace mucho tiempo que yo lo escuché, que en la primera sesión de todo su curso él la dedicaba, ¿saben a qué? Decía enamorar al alumno de la materia. Y esa es una labor motivadora profunda. Entonces, el maestro puede transmitir muchas cosas, aunque sea nada más con su expresión, pero con una estrategia bien pensada de comunicar cosas positivas por la pantalla. Aprovecharla. No nos gusta, pero el tiempo que nos quede hacer eso lo tendríamos que hacer. Ojalá y el próximo año ya sea presencial. Dice, buenas tardes. Gracias por la charla. Muy interesante. Me gustaría saber de qué manera nosotros como docentes podemos ayudar a las familias a realizar cambios verdaderos en lo que respecta a los valores e inteligencia emocional. Cambios verdaderos en lo que respecta a los valores. Pues es lo que yo les he comentado. Es que el modelo de comportamiento, cuando hablo de modelos de comportamiento, no crean que yo inventé ese término. Lo inventó Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social. Él habla de que desde los, desde el ambiente, igual que Vygotsky, hay mucha influencia de lo que los chicos y los jóvenes reciben desde el ambiente. Entonces, se vuelven en modelos de comportamiento. Tristemente, los sistemas de comunicación contemporáneos, lo dejo ahí en general, generan modelos de comportamiento terribles para nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, por eso vuelvo a repetir que el maestro, con su propia coherencia, su propio comportamiento, es un recurso fundamental ahorita para generar valores y buenos comportamientos en los muchachos y los jóvenes. Entonces, incluso, aunque fuera maestría, yo les diría que ese es el reto. Se coherente uno con el respeto, la tolerancia, el afecto, los valores positivos para que la enseñanza y el aprendizaje sea lo más efectiva, eficaz posible, ¿verdad? Con todas las limitaciones que hoy tenemos. ¿Cómo el docente puede trabajar de manera personal la inteligencia emocional? Pues mire, qué buena pregunta, porque efectivamente crecer en inteligencia emocional es un reto personal. Es un reto de madurez personal. Y en la actualidad hay mucha, pero mucha información para buscar esas formas de regular nuestros procesos emocionales. Yo le diría que una de las más comunes que usted le puede dar un clic ahí al buscador de Google y va usted a encontrar, por ejemplo, de medicación, de mindfulness, muchas formas de estar todos los días trabajando nuestra mente y trabajando la regulación de nuestras emociones, pero solamente haciendo un esfuerzo muy importante. Una de las técnicas, por ejemplo, que no tiene que ver con el mindfulness, es escribir las emociones, hacer un esfuerzo en un rato de tranquilidad, no cuando estoy obviamente muy acelerado y ocupado, pero en un momento de más tranquilidad. ¿Por qué preguntarme a mí mismo? ¿Por qué estoy tan alterado todos los días? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Describir cuáles son sus emociones y sentimientos y quizá las causas que las han generado? Yo les he dicho en algunas de las pláticas y talleres que damos, que es como, creo que lo menciona también Goleman en uno de sus libros, es como una cuenta T en los contadores, ¿se acuerdan? Si son contadores o hicieron algo de contabilidad, eran cargos y abonos en cada una de las columnas. Entonces, por cada emoción negativa, el método consistiría en ese renglón ponerle un valor o una emoción positiva para contrarrestarla. Hay cosas que no se pueden olvidar fácilmente, quedan grabadas. La amígdala graba muchas de las experiencias emocionales negativas, pero se pueden regular y controlar. La cosa es qué es lo que voy a controlar y qué es lo que voy a regular. Y a veces es muy bueno escribirlo. Yo les sugiero esto como que, claro, para que sea yo lo personal. En mis momentos libres, escribir los principales elementos que están generando de mí emociones negativas. Y luego seguir estas técnicas. Hay mucha información en la red, muchos artículos, no nada más videos, porque a todo parece que todo se ve por videos. No, hay artículos muy buenos sobre el control emocional, la regulación emocional, el dominio. Y es algo personal, efectivamente, como se implica, se infiere en la pregunta. Es algo que cada quien tiene que buscar, hacer conciencia de ello. Por eso me digo que soy muy atrevido. Yo les pido que reflexionen en esto. Vaya atrevimiento. Les ofrezco otra disculpa. Vaya atrevimiento, pero es que es una misma forma. Otra pregunta. Maestro, ya no hay más preguntas. Me imagino que nos los harán llegar o se estarán comunicando con usted al momento de dejar este correo y todo. Pero sí me gustaría dar la última. Dice, felicito al ingeniero Orisa y al equipo Trillas. Muy interesante el webinar. Maestro Orisa Ingeniero, muchísimas gracias por todo a nosotros por Editorial Trillas. No nos queda más que agradecer su presencia, sus atenciones y también, pues, qué decirle. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos. Muy amables. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta la próxima.